Rancho y restaurante de Niso Soraya te atiende con la mejor calidad y el rico y excelente Y la rica y exquisita variedad, pase adelante, recuerde que te ofrecemos piscinas Con su bocina promociona a los restaurantes y comedores de playa Las Unas en el municipio de Conchagua La Unión De esa forma se gana el dinero para su sustento diario Pero lo más importante para Carlos Antonio Alvarenga es practicar la locución Que desde niño le encantaba hacerlo El joven de 22 años es no vidente Actualmente estudia un curso de locución en el departamento de San Miguel Ahí la tenemos, tenemos como 5 años de estar trabajando en la área publicitaria Decidí sacar el curso de locución, decidí también para lograr pulirme más Carlito, tú eres una persona no vidente, pero pese a esa discapacidad No te has quedado ahí limitado, sino que estás tratando de sacar un curso de locución Cuéntanos cómo sale esa iniciativa Esa iniciativa comenzó por otra entrevista de la alcaldía municipal de Conchagua Como cariñosamente lo conocen las personas del lugar, se ubica a la orilla de la playa con su sonido Para atraer la atención de las personas que desean visitar algunos de los ranchos del lugar Por ejemplo, publicitar como lo siga comentando anteriormente, trabajar en este único rancho que estaba también Y me quería contratar también el rancho Las Tunas también, que estuve trabajando con ellos Para que está cerca la parcita de esquina Y... ¿Grabás los locos? Sí, yo lo grabo, yo lo grabo Me enseñaron acerca de las cuñas radiales, por ejemplo, la impostación, que es lo que yo no podía hacer en radio Si otro negocio o empresa grande y prestigiosa, como dice el profesor, tienes que ganarle más por el nivel de prestigio Según el maestro que me da clase ¿Ese precio es por día o por la temporada? No, esa es por semana ¿Por semana? La locución es importante para mí, ya que me motiva y permite salir adelante Pese a mi discapacidad visual, expresó Carlos Alvarenga Con edición de Pedro Hernández, informo para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo